El PRO lo que promete, lo hace. Nosotros siempre decimos que para nosotros la educación es lo más importante que hay, que es la manera de construir el futuro, y el futuro se construye a partir de actos de hoy. Sí, hemos entregado manuales hoy, 130 manuales en el Colegio Loy Gómez, uno para cada niño, y lo vamos a hacer entre el jueves y el viernes, una cantidad similar en el Colegio San Martín. Quiero aclarar que los manuales no dicen que Mauricio es el papá de todos, como la Presidenta de Nuestra Mamá, según ella, ni dicen Mauricio te amo, ni dicen gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, son los manuales que previamente se los hemos llevado a las directoras para que lo evalúen, para que consideren que no hay ningún tipo de propaganda política. Las directoras nos han dado el ok, hoy fuimos al Eloy Gómez, entregamos los 130 manuales, pusimos como condición que nos reciban el cargo, la donación sin cargo, y que esté la directora y alguien de la cooperadora para mostrar transparencia en esto. Bueno, lamentablemente la directora del Eloy Gómez no estuvo, no se hizo presente, pero había una maestra y miembros de la cooperadora y le hemos entregado los manuales. ¿Cómo sigue entonces la entrega? Bueno, vamos el jueves o el viernes, me queda coordinar el horario con la directora del Colegio San Martín, y vamos a entregar una cantidad similar de manuales. Si bien no alcanzan para todos, porque estamos hablando, bueno, todos saben lo que sale de un manual, vamos a entregar 200 manuales, bueno, esto fue una gestión que hicimos a través de... que le agradecemos a Mauricio Macri, a Esteban Burrich, que con Coco fuimos a Buenos Aires, le pedimos que por favor danos una mano, y bueno, estamos demostrando con hechos lo que prometemos en palabras. Bueno, conocimiento a los veteranos de Malvinas, de Villa Gnabégrano. Sí, hoy tuvimos la suerte de charlar con Ale, que siempre nos recibe afectuosamente, y se emocionó bastante porque ya es el segundo reconocimiento que tenemos hacia él. Y bueno, hace exactamente ya un año presentamos una carta en el municipio, donde le pedíamos al intendente que nos done un espacio, y que nosotros nos encargamos de hacer la obra para poner una placa en reconocimiento a la gente que vive acá en el pueblo y a la gente que estuvo en Malvinas. Empezamos por Ale, ya entregamos el certificado y vamos a... diploma, y vamos a seguir con el resto de la gente que queda acá en Villa Gnabégrano. ¿Cómo respuesta con respecto a este monumento que querían realizar? No, presentamos la nota, la hicimos firmar con la idea de que nos respondan, y nunca hubo diálogo, hasta el día de hoy, exactamente un año. Nosotros hacemos lo que podemos, entregamos el diploma, pedimos hacer el monumento, pero acá estamos a la dulce espera. ¿Siguen con el proyecto de todas maneras? Sí, sí, por supuesto, se hará el monumento a los caídos, en honor a los caídos de Malvinas, cuando el PRO sea gobierno en el 2015, no tengo ninguna duda. Y para terminar esta nota, porque sé que el tiempo en la televisión agobia, el día viernes, el PRO, también que hablamos de medio ambiente, le queremos brindar a toda la región, vamos a traer a un especialista en ambiente, para que el ciudadano pueda concurrir, hacerle la pregunta que se le ocurra sobre la problemática ambiental del departamento. Esto no es sin banderías políticas, nada, no va a haber ni una banderita del PRO, va a haber un especialista, porque es tiempo que en la Argentina respondan y hablen realmente los que saben, porque si nos preguntan a nosotros sobre el medio ambiente, si la antena está bien colocada, si está mal colocada, si la planta dolor, si la planta no dolor, desconocemos porque no somos especialistas en eso. Pero como en el PRO somos un gran equipo, traemos a alguien de nuestro equipo para que el ciudadano común le diga, no sé yo, ¿se puede poner una antena? ¿Qué dice la ley? ¿La planta puede dar olor, no dolor, etcétera, etcétera? Bueno, creo que llegó el momento de ocuparnos y preocuparnos por las cosas serias de toda la región de Calamuchita. ¿Quién es el especialista? Es el ingeniero ambiental, Henry Leis, que también asesora a la Cámara de Diputados de la provincia, a la legislatura provincial, y asesora también a nuestro diputado nacional, Héctor Valdazzi, en el tema ambiental en el Congreso de la Nación. Recordemos horario y lugar. Esto se va a llevar adelante a las 20 horas en la Posada San Brás, corriente 175, el viernes 4. Y previamente, una hora antes, vamos a lanzar la mesa de diálogo y consenso de Calamuchita, que hay un sector de radicalismo de la línea de Aguad, el PRO, vecinalista, la gente del juecismo, que vamos a empezar este diálogo y este consenso para trasladar nuestras inquietudes de toda la región a las autoridades que corresponden.